La arena viene a despedir, solo de unos tiras y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a donde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir No lloro porque estoy viejo de mi obvia que elegí Me acuerdo de los conceptos de mis padres que olvidé Más a los meses enteros yo he empezado a recordar Que de mis padres me dijeron que los fuera a mirar Subiste el verano y el que te vuelve lleno Alcazo nos murieron y mi obvia se casó Alcazo nos murieron y mi obvia se casó Alcazo nos murieron y mi obvia se casó